... Valencia se volcó con su patrona en el día de la fiesta de la Virgen de los Desamparados. Cientos de devotos llenaban las calles del centro de la ciudad... ...esperando el inicio de los actos con la misa de Descoberta. La celebración tuvo lugar a las 5 de la mañana en la Basílica Barrotada de Fieles... ...muchos de ellos procedentes de diferentes localidades... ...que peregrinaron a pie hasta Valencia durante toda la noche. A las 8 de la mañana daba comienzo la misa de Infants en la Plaza de la Virgen... ...el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro... ...animó durante su homilía a los cristianos... ...a incorporar tres dimensiones esenciales de la vida de la Virgen María... ...la escucha, la decisión y la acción. Hemos de incorporar tres dimensiones esenciales de su vida en nuestra existencia... ...porque eso es recibirla como algo propio. Escuchar como ella escuchó a Dios. Sí, hágase en mi según tu palabra. Decidir como ella lo hizo. Ella puso la vida a disposición de Dios y de los demás. Hay que tener decisión, como María, para mostrar siempre el rostro de Dios. Y en tercer lugar, otra dimensión de esa existencia esencial es la acción. No se quedó sola, no se quedó quieta. Durante la Eucaristía, que por primera vez fue traducida por una intérprete al lenguaje de signos... ...también se elevaron plegarias específicas por las más de 200 niñas secuestradas en Nigeria. Te pedimos, Señor, en este día especialmente por las niñas secuestradas en Nigeria... ...y por todos aquellos niños que en el mundo entero son víctimas de la violencia, la esclavitud y el tráfico ilegal de personas. Que la Virgen María extienda su manto fraternal, maternal, sobre todos ellos. Con Monseñor Osoro concelebraron los obispos de Orihuela, Alicante, Ibiza, Menorca, Tortosa, Málaga... ...y el obispo emérito de Mondoñedo Ferrol, todos ellos valencianos. Junto a los prelados, también concelebraron los miembros del Consejo Episcopal de la Archidiócesis de Valencia... ...el rector y el clero de la Basílica de la Virgen y decenas de sacerdotes que repartieron la comunión entre los participantes. Al final de la Eucaristía, el rector de la Basílica de la Virgen, Juan Bautista Antón, leyó el mensaje que el Papa Francisco... ...ha remitido a la Archicofradía de la Virgen de los Desamparados con motivo de su 600 aniversario. El Santo Padre saluda cordialmente a los hermanos de la Archicofradía de Nuestra Señora de los Santos, Inocentes, Mártires y Desamparados... ...con ocasión del sexto centenario de su fundación, y los alienta a perpetuar y a engrandecer el espíritu de caridad desinteresada... ...y sin distinciones para con todos los necesitados que les caracteriza desde sus orígenes. Asimismo, les exhorta a intensificar la devoción a la Santísima Virgen María, que nos indica fielmente a Jesús como maestra inigualable de vida cristiana... ...y modelo de una fe que sabe irradiar con palabras y gestos concretos la infinita ternura y misericordia que Dios nos tiene. Con estos sentimientos e implorando la maternal intercesión de Nuestra Madre del Cielo, invocada con entrañable afecto en esas tierras valencianas... ...con el título de la Virgen de los Desamparados, el Papa Francisco les pide que recen por él y por los frutos de su servicio a la Iglesia... ...a la vez que les imparte la implorada bendición apostólica que, complacido, hace extensiva a sus familias, demás seres queridos y a todos los valencianos. Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad, Monseñor Renzo Fratini, nuncio apostólico. Terminada la misa de infantes, miles de devotos esperaban en la Plaza de la Virgen la salida de la imagen peregrina de la Mare de Déu en el traslado. La H. Perugeta realizó el tradicional recorrido a hombros de los valencianos que le expresaban su devoción y fervor. Una vez en el altar de la Catedral, la imagen presidió la solemne misa de pontifical oficiada por Monseñor Carlos Osoro. Ya por la tarde, miles de valencianos asistieron a la procesión en honor a la Mare de Déu, cuya imagen peregrina recorrió las calles del centro de Valencia entre vítores y pétalos. ¡Ceat ama! ¡Viva una campña! ¡Viva una campña! ¡Viva una campña! ¡Gracias! ¡Gracias!